Buenas noches, muchas gracias. Eva María, Eva Mariano, con él, muchas gracias Mariano. Vamos a irnos con música, eh. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Siendo la alianza más perfecta que nos dice mi unión La vida es un vino útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que viene a mi parecer La diferencia es lo que dice aquí Algo puede hacer Tras haber cruzado la mar Tras haber cruzado la mar Con felicidad yo canto ¡Oh! ¡Esa! ¡Prendió el fuego! ¡Oh! 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 A ver las gargantas, el más ¡Oh! 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 Nada me abruma ni me jure en ese día en que me quiera vos Naturalmente mi reseque busca florecer, florecer con vos Nada en que nada prohiba, ya te veo andar en libertad Que no se rasgue como se da el clima del corazón A ver fuerte Nadie quiere perdirse a ti, algo puede hacer Tras haber cruzado la mar, te seduciré Solo un buen amor chocando Aguete 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 Y Que no se rasgue como se registra Solo un buen amor de piedad Camila Mon álbum Segura Tagalo Oh, 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 oh Oh, 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 oh